Bueno, vamos ahora con otros temas del plano local en Chaclacayo. Se han iniciado ya las labores de limpieza. Miembros del ejército están colaborando con la remoción de las piedras y del lodo tras el deslizamiento de tierra y la presencia de huaicos en los últimos días. Maquinaria Pesada también apoya con las labores para poder despejar las vías que han quedado bloqueadas en la zona de 3 de octubre, hasta donde ha llegado RPP y han colocado sacos con arena es lo que pudo comprobar como medida de prevención ante la presencia de otro huaico. Los deslizamientos han afectado algunas viviendas e incluso el sistema de desagüe que ha dejado sin agua a los vecinos de Chaclacayo, por lo que Cedapal abastece de agua a los pobladores con ayuda de los camiones cisterna. El ingeniero Gustavo Sedano, que es el representante de Cedapal, dijo que un aproximado de 4.000 personas están siendo afectadas por la falta de agua. Aquí hay tres aspectos que estamos haciendo. Lo que es el abastecimiento del agua, porque todo 3 de octubre no tiene agua. Hemos venido llenando una cisterna que tiene para lanzar a una segunda cisterna y por gravedad abastecer toda la población. Entonces, esta población ya no estamos entrando a las calles, nada, simplemente se está abasteciendo. Luego estamos limpiando todo lo que es la avenida Los Laureles, el cual ha sido colapsado por el ingreso de la arena. Entonces, todos los buzones están siendo destapados. Y aparte, ya hay marcos y tapas que no tienen, como en este caso. En este caso estamos colocando un marco y tapa. ¿Para qué? Para que no pueda ingresar sólidos al colector. Y lo que hacemos limpieza puede quedar permanentemente ya operativo.